estoy seguro que si les digo que mi invitado es el dramaturgo de función velorio nadie sabrá quién es pero si les digo que es el conductor de la banda del chino claramente sabrán que a mi lado está Aldo Miyashiro ¿cómo estás? gracias por la invitación ¿cómo estás? gracias ¿sabes que me gustó mucho esta obra de función velorio? sí, lo hicimos en el taller Roberto y me pareció brillante y ahí bueno empecé a conocer un poco tu trabajo que ha encantado en ser tal vez cualquier otra cosa que no tenga que ver con el teatro que es donde siento que más orgulloso, que más contento has estado no, yo soy alguien que viene del teatro, es mi espacio natural la televisión siempre ha dicho que ha sido un accidente que se convirtió después en mi trabajo pero no puedo desligarme del teatro, es que años estén a misterio en la plaza volvemos a publicar la obra me llaman, años pasados y son los perros aunque el tiempo no da, a veces la televisión es muy absorbente, lo sabes siempre vuelve, siempre vuelve si es el primer lugar, el lugar ideal justo hablando de la televisión yo últimamente he estado analizando mucho los personajes de la tele y todo y es evidente que la tele te da un poder y una notoriedad que quieras o no está ahí, ¿no? ¿cómo la gestionas? no, es... en principio más que poder lo que yo siento es responsabilidad, ¿no? o sea, no puedes decir cualquier cosa, cada vez es más importante lo que dices tienes que tener mucho cuidado y tienes que manejar eso con mucho criterio en vivo además es en vivo, en vivo la posibilidad de equivocación está latente cada segundo o sea, puedes decir algo muy gracioso que ya no es gracioso en esta época y cada vez menos cosas son graciosas correcto todo está más censurado por la opinión pública, por las marchas, etc. que es válido igual, ¿no? si hoy en televisión alguien hace lo que no sé, pues, que nos parecía gracioso que hacía Augusto Ferrando la se encana, ¿no? entonces uno tiene que entender eso también tener responsabilidad y saber que, bueno, hay gente que que a la que no le puede parecer eso es lo que haces y ya está o sea, hay que asumirlo ¿crees que hay que tener más huevos para estar delante de una cámara en vivo hoy que hace 10 o 15 años? sí, claro, es muy complicado o sea, los contores de antes no tenían las redes sociales tenían un Twitter, un hater ahí que te destruye sí, claro, buscándote cada reacción, cada suspiro que haces eso no existía antes ahora está ahí, no te puedes equivocar cualquier cosa que digas va a generar una contra porque para cada situación van a tener dos opiniones muy marcadas, muy polarizadas en cualquier ámbito y te pongo un ejemplo, o sea, si hablamos de política ¿eres furimorista o antifurimorista? lo que digas va a tocar fibras, ¿no? es Castañeda o Villarán es la Hugo Alianza es este... ahora es... rojo o eres ultraderechista tiene que ir pizarro o antipizarro o sea, y tú dices algo en un momento negro, entonces es complicado es complicado, tienes que hacer manejarte ¿existe la tele basura o esta clasificación de tipo de programa de televisión? ¿existe de verdad? o sea, hasta a quien le puede poner el nombre que quiera a los programas, qué sé yo lo que es cierto, me parece es que estamos en un momento en que... tolerancia máxima sí, y hay que pensar en el contenido o sea, yo dentro de todo lo difícil que es la televisión abierta me siento orgulloso de que mi programa de televisión abierta sea el único al que puede ir alguien con un espectáculo con un obra de teatro ayer fue la gente que era Ana Frank o sea, no lo tendría señal abierta van todos los directores y va a su madre y ahí el otro día fue la gente de la Casa Rosada o sea, y eso es un trabajito que había que hacer porque cuando lo hacíamos al comienzo era ¡bong! justamente eso te iba a preguntar ¿cómo chambeas con eso? era una de mis siguientes preguntas porque tú sabes que el rating hay un aparatito maldito que es el minuto a minuto que supuestamente está prohibido pero mentira, lo tienen todos los productores y sabes que cuando salgo teatro es como de simple lobo hace cuatro años tomamos una decisión que hoy celebro o sea, yo entré a la piscina me junté con los productores de ese momento y les dije no tengo ganas de hacer televisión de espectáculos sobre gente que no hace nada entonces cualquier personaje que no haga nada no puede aparecer en la nota no hacer nada no necesariamente es salir o no salir en televisión no, 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 no o sea, había gente que no hacía nada y era hacía un escándalo y salía en televisión quiero que venga acá el espectáculo es el que hace teatro, televisión, cine, barieté, cabaret si quieres que venga el programa y nos jodemos, entrevistamos, nos hacemos, le hacemos promoción no quiero que haya nadie que no haga nada que no tenga ningún talento ninguna capacidad ni que venga el programa o sea, no quiero ni que aparezcan decisión difícil porque todos los chicos estaban de moda ¿no? al comienzo bajó el rating sí fue una curva hacia abajo los productores me miraban con una cara de ¿no estabas en el 5? sí porque en esa época además era o sea, no estaba permitido o no estaba prohibido mejor dicho que tú uses imágenes de otros lados entonces tú podías hacer un bloque con lo del resto y si comentabas bonito tenías esas cejas que sabía cómo pinchar en lo visto todo ligado entonces dije no se acabó todos me miraron desconcertados cuatro años después el resultado ha sido que nos acercamos cada vez tenemos que tener condiciones que hacer cosas este me va un invitado y me dice voy a hacer este un monólogo este dramático sobre Hamlet y le digo cuéntame hay que dar una vuelta juguemos algo y me cuenta sobre tu monólogo pero va ¿no? este y cuando me dicen ay pero que ¿por qué tengo que hacer eso? bloder mira a Jimmy Fallon o sea los artistas no van a hablar de su película ¿no? claro pero Jimmy Fallon tiene la gente no sabe entonces tú seguramente si tienen 300 escritores detrás lo que tú haces es lo que he hecho en un momento yo es vamos a solucionar vamos a idealizar ¿no? es la idea es la idea entonces este la idea es que la televisión o sea yo como conductor invito a José Zamora para que promocione su espectáculo de magia no sé en la playa ¿correcto? entonces lo que te voy a pedir yo es la mejor actitud para jugar porque te combina a ti te combina a mí yo hago el número que hace que te vea más gente y más gente tiene la posibilidad de interpretar si tú vas y me dices la magia se originó en 1916 el rating se cae no solamente se cae para mí también para mí cuando la gente entienda eso ya lo tienen en el actor los actores tienen que el trabajo de promoción es muy importante había un rollo como subte de no yo soy actor de método ¿cómo voy a la televisión? ¿cómo voy a la televisión? ¿frívolo con la modelo? ¿para qué? no, no voy pero cuando la película cae te llaman desesperados ¿pero crees que eso también es porque muchos actores que finalmente hemos empezado siendo actores terminamos siendo conductores porque tal vez si no no se entendería tanto yo creo que lo entiendo porque estoy a los dos lados yo hago ahora casi dos películas al año como actor y una más yo y también tengo el momento en que no voy a promocionar entonces ya entendí pues cuando promocionaste la última te vi en todos los programas y de haber sido pesado ponerle tu rico uniforme de calichín con tus medias hasta río aparte de promocionar el personaje debe ser una de las cosas más incómodas que hay no sé por lo menos para mí ah no para mí es lo más divertido ¿sabes por qué? ¿sí? si tú me invitas a un programa de José Zamora para promocionar yo prefiero venderle calichín que de algo ¿de verdad? claro te puedo joderme o sea el personaje me permite hacer cosas que yo como algo a mí de Chiro nunca haría es que creo que tú eres un poco más introvertido yo soy bien parco yo soy tengo una hora y digo hola muchachos grito en mi casa hablo bajito estoy tirando miro fútbol todo el día claro o sea de hecho también yo siempre comparo el momento en que estoy al aire con el momento en que estoy con mis amigos en el de mayor confianza en una juerga parrillada cerrada sale algo pero ese sale con los amigos o sea yo soy más bien perfil bajo he notado mucho que en la mayoría de tus proyectos sobre todo los que tú lideras eres un tipo muy gregario en el sentido de que tus proyectos siempre son con tu banda con tus amigos y fuera de que sean buenos humanos siempre son gente evidentemente talentosa no Pietro qué sé yo Oscar en fin por qué siempre tienes esa tendencia al grupo a la barra a la asociación gregaria sí pues lo has analizado de hecho te das cuenta sí claro todos me lo dicen además Beto se burla de eso me siento cómodo trabajando ahora yo tengo la suerte vivo de tener amigos como Pietro Civil de Luis Otase de Heisenberg claro no es que le estás regalando no pues o sea son talentosazos entonces qué bueno que sean mis amigos este pero también 11 Machos es un ejemplo están mis amigos de toda la vida y con varios de los que he trabajado y están alumnos incluso como Sebastián Montellirfo Andrés Silva este Andrés Salas que ahora son actores de primera línea de junto a todos y aparecen nuevos amigos o sea Cristian Rivero cayó muy bien en el grupo que no era un amigo y que no era un futbolista sí claro qué malo qué Dios mío que o sea disculpa Cristian yo grababa que era una relación agarré del pleo aquí estaba con el tovincha y se quejaba todo y no podía dar a la bola aparte es un poste que no se mueve tiene menos movilidad con el palmera pero no jugaba tan mal de verdad bueno ya Cristian Daniel este entraron entraron muy bien al grupo y sí sí si si yo tuviera un equipo de fútbol trataría de tener buenos jugadores y buenas personas pero yo creo que si tú tendrías un equipo de fútbol tal vez a nivel competitivo y amarías tus patos antes que a los mejores sí a lo mejor porque quizás pueda ser un mejor equipo con la gente más cercana que con muy talentoso pero que de repente somos no sé qué pasaría si un actor me dice este oh ya no quiero grabar eso puta vete pero no yo no claro ahora igual está Carlos Gasolz o sea igual en San Galita Grande por ejemplo hice el ejercito contrario vamos a ver llamé a tres actores en los que confío mucho que son Erika Iván Chávez siempre trabajo ¿no? este y Manuel Calderón que me parece un actor muy interesante que trabaja con él los otros siete nunca los había visto en mi vida eran siete actores nuevos jóvenes como Andrea Luna Katia Konischef Fernando Castañeda cuando lo conocí Bruno Espejo esa película ganó un premio en un festival en Texas en Houston, Texas ganamos el premio del público y estuvimos en Austin que es un festival donde caminas prestigioso un monstruo caminas tú me da vergüenza estar ahí y fue paja también aparte el cine para ti es muy importante tú vas al cine solo y no voy al cine o sea sí y tienes una conexión especial con esa pantalla de 16 por 9 por 4 por 4 por 4 por 9 por 9 sí, sí, claro me encanta el cine me encanta el cine o sea tengo una relación de cine desde muy muy joven y estoy aprendiendo siento que de cada dos películas voy a poder sentirme cómodo dirigiendo que viene un momento de aprendizaje pero en ese momento de aprendizaje hay cosas maravillosas pues no o sea ya nos hemos llevado a un par de festivales con la segunda película hemos ganado un premio estrenamos entre poco la otra película comercial fue la película más vista claro el beneficio tal vez es que la tele es el soporte que te permite hacer lo que tú quieras sí y te permite desde tu imagen desde anda a pedirle un auspiciador un billete siendo Aldo Miyajiro o siendo una persona que no te vas a empezar sí, claro o sea yo siempre le dije y le dije y es mi gran discusión que con los productores o sea que tengo en televisión a mí la televisión nunca ha sido un fin es el medio para ella sí total o sea yo nunca he soñado con ser controlador de televisión pero no te vacilan te parece adictivo me parece divertidísimo pero adictivo no no o sea yo siento que ese síndrome de abstinencia del que hablan conmigo cuando ya me tengan que ir no va a pasar o sea crees el día que la dejes así quedando me imagino que extrañaré un ratito pero de ahí o sea me inventaré otras cosas para trabajar o sea no es no es como como que me digan ya sabes que ya no puedes escribir nunca más claro sería sería sufrido eso ahí te dan duro ¿no? sí pero el otro no o sea cuando se acabe que se acabe y más siempre le digo a los productores o sea esto no es mi fin yo no quise ser una estrella de televisión nada este es mi medio para conseguir cosas hay alguna cosa hay alguna cosa que te arrepientas de haber hecho en televisión sí claro claro en los inicios dos cosas en la cabeza vamos a ver si compro primero te invito para no supuestionar tu respuesta a ver la primera fue una vez que era mi cumpleaños recuerdo y siempre lo digo me quisieron imitar sushi y entró como una especie de no sé pues una bandeja de sushi pero puesta en una mujer me pareció terrible y no sabía cómo reaccionar en vivo en vivo 11 de la noche yo tenía 3 meses al aire en vivo en enemigos en enemigos íntimos claro que fue la primera etapa la latina claro este fue un desastre no comí me acuerdo pero igual me sentí mal de ser parte de eso me hizo que no era una época en la que todavía ya estaban matándose por loco no todavía no había redes sociales claro no existía no había pero me pareció nefasto nefasto más allá del tema de lo que estaba pasando me pareció terrible para la chica la crucificación sí pero para la chica en sí ya olvidémonos del tema general que también es malo la chica estaba ahí le habían pagado un gol estaba ahí con sushi encima me pareció no la liga nunca más y me pelearía con el productor si pasa algo así y la segunda vez de la que me repito de un comentario teníamos dos o tres veces en el programa y había unos chicos que habían intentado suicidarse como tres veces porque no dejaban estar tenían 18 años una cosa así y decía por favor ya están bien grandes como que lo relativizaste no entendí el drama y claro a veces te enamoras y sientes que es lo más importante del mundo entonces esos dos recuerdos ¿tú cuál recuerdas? yo te iba a decir una cosa que creo que lo iniciaste tú y que creo que más bien te disculpaste como se debía que era la pelea con Bailey que estuve viendo los archivos ese rollo que se armó con Beto Bailey que bueno creo que tenía que ver más con un rollo de no sé si de escritores talentosos o qué sé yo y que fue el momento cuando tú te quedaste solo que empiezas con el programa y que nadie daba un sol por ti y terminaste como 8 años haciendo lo que haces salió en el diario salió en el diario ¿cuántos días le das a alguien y a Chiro en el programa? o sea ¿cuántos meses? pero es que se pusieron ¿cuántos días le das? ¿cuántos días? no, estoy muerto sí estamos en el año 11 claro estamos en el año 11 haciendo un programa a la misma hora que es difícil tener un solo programa a la misma hora pero creo que también tú te involucraste mucho más a raíz de lo que pasó porque antes se sentía mucho más el espíritu de Beto tú parecías más un actor que iba a hacerte él sí, sí pero que corría a escribir su libro después claro, claro y además o sea la gente no sabe pero el proyecto lo generé yo yo negociaba los sueldos yo sentía como que mi labor era otra yo negociaba los sueldos yo hablaba con directorios o sea y Beto era el conductor evidentemente que tenía ya 6 programas de hecho ahí viene mi pasión con JB que se para el costado y no hace nada no, pero lo peor de todo eso no es lo peor de todo lo peor de todo es que este coche es una máquina de JV abría mi oficina y me miraba así y me decía chévere, chévere y se iba ah, te metí a copa y pexta sí, me decía eso ya o sea, si me hace imitar y me hace cagar por lo menos darte la chamba darte la chamba de ver y puta esa situación fue muy divertida pero qué loco la gente pensaba que me podía molestar pero no, yo no sé porque era muy relajado era muy, o sea yo no tenía una proyección en televisión yo decía este año que me paguen y me tienen que pagar y vuelvo a hacer otras cosas pero de ahí se volvió se comenzó a generar una cosa interesante y bueno se ha convertido evidentemente en mi trabajo como comunicadores estamos muy sujetos a que la gente nos diga pero tú eres algo a mi adjero que ya sabes el fútbol pero tú eres Jesús el Zamore que sabes el industry yo soy y o sea claro, nosotros nos urramos creo pero quiero saber cómo lo llevas tú ahora tienes un programa que se llama grito de gol en digital ¿cómo lo manejas? yo pensé que la reacción iba a ser bien negativa te soy sincero y me pareció injusto lo que pasó contigo cuando fuiste a Rusia y me pareció injusto porque te conozco el fútbol o sea eres un pata que ha jugado más que muchos de los que te critican pero así es esto o sea a mí para que me digan conductor de televisión me demoró como cuatro años para que me digan claro hay un rollo de la etiqueta hay un rollo hay un rollo o sea yo siempre digo me encanta que me subestimes me encanta que me subestimes porque me subestimas mientras yo estoy haciendo un montón de cosas brother tú estás en tu casa encerrado en una computadorita de este tamaño o sea y antes cuando comenzó si me hacía molestar ¿por qué me joden? ya no tanto no ya no a mí me molesta ¿sabes cuándo? esa barrera le ha pasado cuando lo hice otra persona que yo considero es un líder de opinión o tiene por ejemplo yo con eso que tú mencionaste cuando fui al mundial una periodista escribió una columna destruyéndome destruyendo la tira también pero destruyéndome a mí y yo le escribí directamente le dije ¿qué onda con esto? tú me has invitado a tu programa me has dicho que soy lindo y todo y ahora me matas acá no, perdón me has entendido claro a la hora le da la garrotera a todos cuando nos encaran pero no se trata de eso no creo que uno debe como tú haces venar pero es poco a poco es poco a poco o sea no es que uno o sea aprende eso rápido o sea yo lo tengo ahora pero yo he tocado la puerta de alguna gente te lo juro había épocas que me averiguaba era ahí como un loco así tocaba la puerta pa 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 claro yo soy igual sí, sí, sí está Julio no sé qué pa 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 si de parte de Quindaldo me haciero salía se enraillaba mañana yo ¿por qué me has insultado y después dije soy un imbécil ¿qué estoy haciendo esto? pero si te pasa que ese Julio es un personaje que sí tiene rast que es un personaje que tiene un canal de difusión ¿no crees que sí merece un parche? respondo cuando quieran responder yo también o sea yo te doy la razón en que claro si es una persona que está en su derecho ejerciendo su derecho de expresión que hable que hable pero si es una persona que es un periodista serio o que es un líder de opinión y te está matando gratis que te mate hay que hay que sí, claro hay que responde ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y no es que ahora que trabaja en tele se quede en la cara el ejercicio de la opinión no es exclusiva del periodista claro este pero dice alguien que ha estudiado periodismo además sí estamos en un país democrático donde cada quien puede opinar y donde o sea yo siempre canto de opinar sin matar el respeto a nadie por ejemplo no todos lo hacen entonces cuando te falta el respeto y sientes que te falta el respeto puedes llamar y decir me parece que y generalmente la rotera ¿no? total así total ¿no? sí total es curioso eso ¿no? sí lo que pasa es que a ver en el primer lugar es como que te quiere encasillar ¿no? entonces este Christian Rivero no es actor correcto es actor de televisión correcto Jesús Zamora ya o sea mañana va a decir que no eres mago tampoco cuando ya estás en televisión ya no eres mago ya no puedes hacer magia ¿bañás? sí claro tú te matas de risa me lo dijeron en Twitter ahora cuando me hice un truco de Farfán te estás copiado sí trabajo en tele así claro o sea yo cuando estaba en tele cuando arranqué a hacer conducción de televisión por decir una manera me decían ponían siempre el actor pero me ponían como para joder ¿no? claro ahora cuando quieren joderme ¿no? y voy a este a un hombre poner el conductor de televisión claro es como que no como que pierdas el peso ¿no? no este es conductor no más tranquilo o sea yo practico el ejercicio de la humildad y la soberbia soy absolutamente humilde en el sentido de que soy consciente de que mi trabajo no es más importante que de ninguna manera que el de un profesor de colegio ni el de un médico pero soy soberbio en el sentido que a muchos que te pueden identificar le digo me gustaría que a este da le tiran los programinos hubieses hecho la mitad de lo que he hecho bueno yo siempre digo cuando prenden cuando prenden la cámara uno tiene que sentirse Balán González en los 90 o Aldir en los 32 goles hay que ser así sí claro sí o sea y hay que jugar el juego ¿no? hay que saber que esto o sea tu trabajo hace que que tengamos hijas de ventajas pero también tenemos ventajas ¿no? o sea salir a la calle que la gente te abrace que te quiera que te ayude que pueda generar una convocatoria importante es una ventaja ¿no? lo que estás haciendo con la U ahora digamos que te has comprado una una cosa que me parece hasta romántica pintoresca es un problema de otro como para tratar de levantar al club tus amores sí claro o sea yo soy alguien que quiero mucho el fútbol que la gente sabe que soy hincha de la U hincha de la selección ¿no? o sea he ido y voy a donde está la U en la selección siempre y me molesta muchísimo la situación que la U está pasando entonces la U tiene una deuda monstruosa me ha emitido demasiado mal sí, sí, sí ha pasado ha pasado mucha gente que no debió pasar por el club pero está entonces podemos quedar quejándonos insultándolos este y eso no va a solucionar absolutamente nada entonces lo que estoy haciendo es he hecho una convocatoria y por suerte la convocatoria ha funcionado muy bien me estoy juntando con todas las partes o sea referentes dirigentes expresidentes políticos escritores futbolistas las tres barras quiero juntarme para conocer con ellos para que todos que todos quieren hacer esto pero nadie sabe cómo todavía porque todos están muy solitos nos articulemos y hagamos esto y cumplamos una cosa estamos trabajando muy duro para eso y seguramente pronto vamos a poder comunicar algo ya con un plan formal ese es el trabajo de esta semana o sea te has convertido como en un ¿cómo sería? en una especie de dirigente desde el lado amateur o desde el lado del fanático me he convertido en un representante de los hinchas que eso es lo que creo que soy yo no soy más que un hincha un hincha más o sea yo soy un hincha de la U como el pata que que junta sus 12 soles para ir al estadio o también soy un hincha como el ex ministro que puede ayudarnos en esta gestión claro que te puede dar una mano sí es eso soy un hincha que está tratando de que todos los intentos individuales se puedan articular en uno interesante solo importante para un solo objetivo es eso ¿tú eres un futbolista frustrado? no ya no lo fuiste lo fui porque me parece que lo no sé si me lo dijiste lo leí tenías un rollo que quería ser el el primer futbolista escritor del país pero cuando tenía 9 años Jesús pero no es que tengas un si yo te digo la verdad cambia todas las cosas que has hecho las películas las obras los programas por meter un gol minuto 90 clásico y darle el título a la U que complicado cambias todo o no lo cambias cambio todo por ese mismo gol minuto 90 en el partido que quiera final de la copa de los retadores sí cambia todo por la copa sí todo sí sin duda sin duda yo diría exactamente lo mismo sin duda claro aparte hay una rabia con que no los equipos peruanos eran libertadores sí claro la U en el Cristal 2 claro Cristal en el 97 nos dio un respiro pero digamos que nos va mal hace rato y la U en el 7-2 bueno pero el 7-2 ya pero está me cuesta no había nacido ni excusa pero ya está bien tampoco qué pasa que no hiciste 6 sí de hecho de hecho es parte de mis objetivos ahora comienzo a estudiar en julio para técnico quisiera entrenar a menores en algún momento generar más material este para sí voy a trabajar en eso en algún momento en medio ¿te gustaría dirigir a la U? sí claro pero no es el objetivo no es el objetivo para ser honesto o sea en algún momento se puede dar pero yo cuando le hablo a todos en esta campaña le digo no tengo ningún interés político y es real o sea yo soy un hincha que va mucho al estadio pero soy totalmente perfil bajo es igualito sí o sea es hermoso pues trato de estar ahora cuando voy al estadio voy al palco estoy un poco separado pero voy al estadio y no tengo ningún interés de ser presidente de la U en ningún momento de mi vida no quiero serlo así la gente escriba no lo voy a hacer y lo digo también porque la gente puede pensar sentir un interés político y un interés ulterior si alguna vez en mi vida yo voy a ir a la U a hacer algo o sea en algún momento va a ser como técnico si en algún momento voy qué paja sí o sea y te digo técnico no técnico del equipo del primer equipo no es menor es un 17 yo soy 17 sin problemas es que yo creo que para ser director técnico bueno hay toda una teoría están los Mourinho que dicen que son los estudiosos que nunca jugaron una pelota de hecho Mourinho era traductor en Barcelona de inglés a portugués etc varios idiomas y están los que dicen que es Pep Guardiola es Pep Guardiola porque jugó en el bar esa cosa de la masía pero yo creo que básicamente para ser técnico hay que gestionar un grupo humano y para gestionar un grupo humano hay que tener criterio hay que tener criterio entre otras cosas hay que entender el juego hay que estudiar hay que leer muchísimo hay que reemplazar esa falta de camerinos con otras cosas hay que tener seguramente tu comando técnico a gente que haya jugado para que pueda entender hay que tener gestión yo vengo trabajando desde que tengo 19 años y todo lo que he hecho en mi vida lo he dirigido yo o sea todos los grupos que he dirigido los programas de televisión las películas las obras de teatro todo he sido yo el responsable de gestionar con el grupo y siento que no me ha ido mal esa capacidad de hablar con la gente de entender los problemas yo creo que la tengo y sumado a los estudios yo creo que podía trabajar me gustaría trabajar con jóvenes no podía trabajar yo con niños de 11 años porque ahora mi hija juega a fútbol yo iba al técnico y digo yo mira que paciencia claro están en la banca se van a jugar por allá córrense yo no estaría en lo caso quisiera recibir ya chicos no sé de 16 años y ¿qué hay con eso que de repente ya no puedes hacer como tú mismo me dices que ahora vas al palco tienes un perfil un poquito más más privado para que no digan que eres un pendehumo etcétera todas las cosas que pueden decir pero ¿qué siente uno cuando va a la tribuna a alentar o sea ese sentimiento cuando te abrazas de tu pata y gritas el gol por ejemplo el gol que nos dio la clasificación el gol de Paolo contra Colombia estuve en el estadio pero eso tuve esos problemas en la garganta es otro tema fue increíble ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos ahí que es como por ejemplo yo he escuchado muchas veces a Beto Ortiz que él hablaba del fútbol con toda su inteligencia y todo lo brillante que es y yo decía no tienes nada porque para él son 22 personas corriendo atrás para muchos para muchos pero ¿qué hay que nos vuelven primitivos pero que no nos aleja de la razón tampoco? yo escribí un monólogo de un misterio de una pasión que ahora quiero ver como lo interpreta Sebastián Montellín cuando toca a Petro Civil ahora va a ser Sebastián en el que decía que el fútbol es la explicación del mundo y de la vida a mí me parece que en el fútbol en los 22 jugadores que están está la representación de todas las personalidades posibles en el mundo está el talentoso está el vivo está el violento está el líder está el aguerrido es que pone el fecho por el otro cuando el otro falla sí, claro y ahí vas entendiendo los caracteres de cada quien y cómo eres tú y es una representación amistosa de la guerra en la que eso, ¿no? sí, claro es una representación pacífica es lo más parecido a las historias literarias de la guerra correcto sin que nadie muera y el fútbol o sea, así digan lo que digan lo que me digan yo estoy jugando tenis ahora y me gusta muchísimo el tema es un ejercicio que he encontrado divertido porque además jugar fútbol es juntar a muchas personas y el tenis le vas a alguien y juegas pero tiene que ver también el tenis contigo con control mental sí, de hecho ayuda muchísimo eso pero no hay deporte más hermoso que el fútbol o sea no hay deporte más impredecible que el fútbol ni más parejo que el fútbol si Perú juega contra Brasil 50 veces Perú gana 6 pierde, ¿no? las restas impactan 3 si Perú juega con Estados Unidos básquet juega 10.000 partidos nunca contra Lebrón Lebrón carries o sea no hay forma pues no hay forma ¿me entiendes? o sea, es así es así y pone así igual al tenis ¿no? ¿crees que hay un componente de caso fortuito que lo hace tan bello? lo hace bello sí lo hace lo hace emotivo este cosas que no tiene no tiene el resto de deportes o sea no lo tiene simplemente cambiando un poco el tema ¿es correcto decir que tú eres un profesional del póker o eso es un invento y en realidad eres un ludopata? no yo he jugado póker bastante o jugaba más antes ¿no? o sea ahora ya no tanto juego con amigos jugadores pero yo me acuerdo yo me acuerdo te conocí eras los que bueno ahora me voy a jugar póker son las 11 de la noche sí pero yo me voy a las 6 de la mañana sí, claro y tú me decías que era Ica normal y que ya habían llegado como un acuerdo y yo decía habíamos llegado un acuerdo ya no tienes esa es que cuando dejas de jugar tienes los acuerdos ese es el problema es que dejas de jugar por el cansancio de los rodajes o sea el cine un poco cambió mis horarios porque o sea yo termino a la 1 de la mañana y te exitan a la hora a las 6 de la mañana pero mi pregunta era porque o sea digamos ¿se puede dominar el póker para que sea como una especie de chamba que entre menos de lo que sale? sí hay gente que lo hace hay gente que yo conozco muy talentosa y muchísimo pero necesitas condiciones por ejemplo yo creo que para ser un buen jugador de póker que viaje que todo el rollo eso es una condición imprescindible ser soltero de verdad te lo digo en serio o sea antes de que mi mente vuelve dime por qué primero porque hay muchos viajes hay mucho tour con una familia no hay forma de soportarlo y ah pero anda con la familia sí vas a decir con la familia papá pero vamos a pasear hay una cosa acá en Punta del Este hermosa pero no tengo que jugar o sea no claro no sentarse a jugar hay todo un rollo de concentración de mirada 12 horas jugando yo jugaba cuando comenzaron los torneos para ser honesto gané mucho o sea en los torneos ganaba nada seguido sigo nada varios premiscitos en torneo y lo primero que hice ¿jugabas con lentes o? había jugado con lentes un par de veces o a pelo como los más pero era era al menos que los lentes cuando los usaba y cuando fui a un punta del Este los usé era por los nervios de jugar con tiburones y que claro porque ahí te deshacen claro es que hay gente que de hecho tenía más experiencia que tú entonces sí sí jugué gané pero creo que la ventaja que tenía yo como jugador es que cuando ganaba yo no iba al día siguiente a jugar ganaba y con lo primero que gané para el inicial de mi casa me ganaba otro día fuerte en un torneo y cobré mi cargo eso es literario ¿no? pagar los iniciales de tu jato jugando la poker ese fue un momento clave para el convencimiento con Erika nosotros vivíamos en una casa por acá en Miraflores alquilada y yo jugaba poker y yo le decía por favor anda a verme un día estoy llegando todos los torneos a la mesa final anda a verme un día soy bueno o sea no es que no es solamente un pasatiempo o sea me va bien quiero que tengamos y un día gané un torneito y le dije bueno aquí está la plata vamos a buscar una casa y compremos esto y me miró así y me dijo ya esas torneas por semana es que la gente asocia una vez por semana te voy a dejar ya ya está bien es que la gente asocia el poker a vicios tragos prostitución la mente de la mujer y el hombre también ¿no? porque no es un tema de género la lupatía vicio pierdes tu casa puestas las llaves es que hay muchos cine de eso pero no se puede poner las llaves de un carro en una mesa de poker yo estaba jugando un día en un casino con el amigo César Ritter ¿no? ¿también es bravo? también juega también juega César sí estábamos jugando y en eso me llama Erika y me dice ay no sé qué para acá ¿cuál que hora vienes? le digo no si trabajaste escribiendo guión en la oficina le digo estoy acá escribiendo y termino el capítulo todavía en unas doce horas y media ¿no? me dice ¿y qué? en la oficina sí claro claro porque la oficina está bien bonita porque estoy atrás conche hasta que voltee así y me trajo el teléfono así todas las mesas y me dijo tú escoges agarras las fichas te vas y hablamos o yo voy y te digo vamos qué aburrido está el póker hoy día agarras las fichas no pasa nada cuesta me salió me voy me voy qué loco esa ¿no? uno puede incendiar Roma pero viene la mujer y se acaba y se acaba se acaba sí claro y esa era la época previa pero o sea sí fue un momento bien macán ahora ahora yo cuando voy a jugar póker ya los chicos los jóvenes sobre todo ya entienden mucho del juego y ya tú sientes como que fueras un jugador hay excesivas teorías teorías yo entré un poquito muy poquito al poco por el lado de la magia y la cantidad porque a mí me gusta hacer trampa en los juegos de mesa como un mago qué sé yo y me di cuenta que había una cantidad de aristas y variables sí porcentajes como una ceja le estabas diciendo a tu cara vender las cartas el resto no un montón hay un montón de complicaciones pero es un juego hermoso divertido nosotros ahora jugamos pero ya de vez en cuando actores nos juntamos en la casa de Rómulo Azareto este cinco loquitas cinco loquitas un poquito más es chacaño cinco loquitas bueno yo jugué en los póker y los cinco loquitas no jugaría nunca contigo porque no sé que me cambies algo aparece póker para Zamora no 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 calidad royal no no tenía buena idea algo que me olvidé preguntar para el inicio que tiene que ver con la tele es el recurso que ustedes utilizaban y cuando digo ustedes me refiero a tu producción cuando trabajaban en Panamericana era el de burlarse un poco de ustedes mismos de la austeridad en la que trabajaban y creo que hacía que la gente enganche y que los ames ahora que han pasado al canal líder ya no puedes jugar a esa recurso de la austeridad porque me harías un huevón porque bien la gente en América entonces más bien ¿cómo has hecho? ¿se ha dicho pongo el pecho el protagonismo y aquí estoy yo? ¿o cómo fue? sí, sí o sea lo que hemos hecho lo que hemos hecho es tener la propuesta muy parecida o sea ya no somos un reality chonguero como hacíamos antes que era muy divertido una propuesta parecida información más entretenimiento este pero darle un poco más de protagonismo a nosotros mismos o sea a jugar un poco con el invitado más roles yo otro día fui a Advíncula por ejemplo comenzamos a jugar este ¿ahui? sí, fui a Advíncula y jugábamos pues ¿no? se divirtió le pasó muy bien me dijo papi, papi yo soy bien gracioso papi pero me prende la cámara papi me asusto papi yo lo entrevisté al día siguiente que fue tu programa y me dijo exactamente lo que estabas a decir sí me dijo la cámara me asusta y me dice y esto no lo había vivido o sea porque claro entró y ¡pum! se venió la luz y entonces y es un set ¿no? y es intimidante nosotros nos podemos intimidar a veces cuando no sea o sea la primera vez que me fui al set hice la de cárcel el gran show tenías que bailar me quería desmayar yo me acuerdo la primera vez de Polizontes que fue a tu programa que me invitaron y evidentemente de Polizontes a tu micro tu camarógrafo y de pronto ¡pum! y la gente y la magia y la magia y la magia y eso me la va a desacadar a la cámara aparte claro aparte los magos la pasan mal en los seres de televisión sí los veo siempre o sea yo siempre los veo y los veo con un nervio especial lo que pasa es que el mago trabaja siempre 360 siempre así está haciendo la urna entonces siempre se hacen el 360 y en la tele eso no existe porque tú sabes que hay un director de cámaras que te poncho una cámara y te cagó la gracia entonces tienes que tener siempre como que los efectos o los trucos y aparte tienes que ser televisivo sí porque yo te puedo hacer un truco increíble que demora 10 minutos y no está en televisivo y la gente en su casa ¿qué pasa? te cambia pues y si te cambias sí claro me pasan cosas jodidas con los magos o sea desde que no sé pues no ha salido y tú te das cuenta que no sale un truco ¿no? que no sale y lo cubres pues ¿no? lo cubres para que la cámara venga a ti grito ¿no? entonces la cámara venga a mí yo lo he cubierto gracias chino anda así pero un día cae a un mago pero puta cuando yo film yo ya se acomodó dos o tres veces tu programa no tú nunca has tenido ningún error no y es más yo me acuerdo que una vez me dice que me equivoqué y tú ¿eh? yo no hasta aquí claro nunca has tenido no pero me ha tocado bueno no voy a decir qué no lo digas claro pero una vez yo lo que más perjudiqué a un mago por ayudarlo agarra el mago me hizo un truco de que agarraba el mazo de agua y me tiraba el agua así no salía el agua me volvía a echar agua y tiraba el agua así entonces no va este mago es un capazo así a ver mira mira y se cayó el tren y le cagaste la y el mago me miró así como perdón y el corte es que tú no tenías que agarrar algo me dijo yo por ayudarlo parecía que espectacular tu truco pero la verdad también es que el mago es que él no me debió dejar agarrar el mago tiene que gestionar todo claro es su arte bien interesante es bien bajita claro tú no puedes dejar al público que gestione tu emoción y que no te agarre nada pero eso no se lo puedes decir tienes que imponer no hay un rollo con la autoridad alejar sí claro es bien bajar este no tendrías entrar en política ¿no? política me refiero a congreso no, me lo han ofrecido 80 mil veces desde regidor ahora me han ofrecido para ir al alcalde de Surco este no 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 hay forma no yo creo que las cosas que yo quiero hacer por la gente que finalmente lo que es la política es buscar el bien común ¿no? o sea no lo entiende ¿no? si hay algunos que entran evidentemente por sus intereses pero ya bueno este lo puedo hacer mejor desde tu tribuna desde mi tribuna desde mi espacio desde mi convocatoria a estar sentado con 129 ralifardos intentando cambiar el destino del país así que no no me interesa en algún momento más joven uno piensa dice pero cuando ves pero cuando ves y vas conociendo como es todo por adentro dices no no quiero nada dos más para ir cerrando sí ¿quiénes son tus maestros? ah Roberto Ángeles pues no o sea Roberto me cambió la vida ¿no? o sea yo estaba hola hola Chino ¿qué tal? hola Aldo quiero ser tu asesor en función velorio y yo pensé que era una broma ah en función velorio fue claro él fue o sea era un concurso del himna en el que era obligatorio tener un asesor de peso y yo decía que yo no conocía a nadie porque yo siempre he sido medio autodidacta ¿no? o sea entonces decía ¿qué le digo? que quiere estar y Luta Escudero se acercó y me dijo ha llamado Roberto Ángeles dice que ha visto tu obra anterior o ha leído tu obra anterior y que quiere ser tu asesor ¿no? ¿no amaras? no amaras que la había leído ¿no? o sea la habían dicho sus alumnos qué sé yo pero era una cortita ¿no? no era tan corta pero era mi primera obra con muchísimos errores aún y qué sé dije nah es broma ¿no? y eso me llamó hola y fue mi asesor y ahí me dijo este quiero becarte en mi taller yo no hubiera podido pagar en esa época el taller quiero becarte en mi taller y le dije todavía me acuerdo que le dije pero yo no quiero porque sabes que yo estoy trabajando eso fue mi pedazo ¿qué? oye tú eres muy bueno sí 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 y me dejó en el taller con la condición de que en el segundo módulo digamos yo sea asistente de dirección esa era mi forma de pagar este paja ¿no? bajísima y bueno y esto es fundamental y en el teatro aparte tuve otro maestro Sergio Barrado que era un chileno que ya falleció que enseñaba en la escuela de arte dramático que fue un poco el que me convenció de que debería hacer esto ¿no? y si hay que mencionar a alguien más pues en sociología que es Alberto Villagómez donde estaba haciendo periodismo yo hacía todos mis trabajos con actación con cosas cortitos para explicar para escribirme toda la monografía y me dijo estás esperando el tiempo tú no eres periodista yo exacto sí estás esperando el tiempo me dice ¿ah sí? eres bueno me dice pero cuando conoces tu trabajo te veo apasionado anda y él fue de verdad y me fui ¿al ENSAT o al taller? me fui al ENSAT me fui al ENSAT primero de ahí fue el taller claro este que loco ¿tú crees que le des todo lo que te está pasando finalmente en tele y lo exitoso que puede ser por misterio? no no yo tengo claro tres cosas ¿por qué he tenido esas oportunidades que he tenido? la primera que me dio una oportunidad grande de trabajar es Fusomelorio definitivamente Fusomelorio me permitió conocer a Roberto Ángeles me permitió que me llamaran a otro trabajo me permitió que me llamaran a dirigir eventos me permitió decir ya gané plata porque ganaba premio de dramaturgia premio de no sé qué me permitió después ganar con los hijos de los perros Fusomelorio es más importante como misadra que misterio porque si Fusomelorio yo creo no funcionaba a lo mejor no estaríamos hablando acá estaría diciendo otra cosa y haber hecho el consejo de mi mamá estudiar algo formal este primero me parece que es misterio segundo importante mi maestro lo que ya te dije Roberto Sergio Alberto Villagómez es que fue clave y tercero Erika o sea Erika ha sido mi cable a tierra o sea yo creo que si en algún momento la televisión te pueden en dos te pueden en dos tranquilo Erika la familia esos esos tres esos tres puntales función velorio creo bueno ya misterio me ayuda mucho en otras cosas mediáticamente tal vez si claro porque se ha gustado el teatro como misterio y que se vuelve un éxito en un momento en que no había nadie el teatro había reventa creo si era reventa es una locura reventa en el teatro es lo hicimos en la Alianza Francesa en el Julieta en la en Trujillo en Arequipa o sea era como éramos estrellas de rock un teatro divertidísimo y después hicimos una serie con el mismo elenco con los mismos amigos con la misma gente todos éramos amigos o sea Pietro Gilbert entonces son las cosas que te llamen a hacer algo y son las cosas que te llamen con todos tus amigos es increíble ¿no? Emila qué sé yo entonces sí yo creo que son esos tres puntos y bueno el misterio ya es como un momento de explosión pero lo que te conté antes son las cosas de la base de lo que hemos conseguido yo que he leído tu obra no toda la verdad pero sí a profundidad algunas cosas ¿hay algún componente que crees que que te convierte en el dramaturgo que eres o en el comunicador que eres por la relación que tenías con tu padre? sí claro o sea mi padre es clave yo no me había dado cuenta pero Roberto me cuenta mucho oye en tus obras los padres están ausentes claro claro yo le digo bueno sí es verdad en la de todos los peruanos en realidad es el padre ausente en las obras pero claro mi papá o sea falleció cuando yo tenía casi 13 años y era mi héroe absoluto o sea otros han tenido relaciones más bien muy difíciles con sus padres y que han podido expresar en el texto para mí era o sea yo a ver yo me enteré de que existía algo llamado muerte por mi papá no se había muerto nadie antes de mi familia ni siquiera o sea nadie ni un tío ni una abuela ni una abuela ni un amigo importante no lo veías ni en el noticiero en esa época me parecía que la muerte podía ser algo ah no sabes un viaje distante no me pasa a mí entonces sí de hecho mi papá ha sido muy importante para escribir y ha estado ahí y Roberto me lo hizo ver un escritor francés André Guide decía que con buenos sentimientos se hace mala literatura y con sentimientos negativos o cargados salen tantas obras creativas y buenas es muy probable o sea yo cuando a veces me decían algo ya por qué no escribes y me llamaba Chela de Ferrari y me decían tienes que escribir pues todo va bien yo decía la televisión me ha vuelto flojo la televisión es un lugar donde tú llegas y haces así y te ponen el saco y te ponen te dan la tarjetita para que hables haces así y llega el agua y te confunde te vuelve un huevón o sea hace que no tengas hambre y para escribir es necesario tener hambre ganas de decir cosas esas cosas con los años la he ido recuperando pero desde la comodidad es más difícil escribir es mejor escribir desde esos momentos en que es que casi lo necesitas ¿no? sí no es que lo haces por una chamba claro cerramos con esta uno puede cambiar de muchas cosas en la vida pero de qué uno puede cambiar nunca de equipo de fútbol ya está grito más un gol de la U o un gol de Perú los dos actuar o dirigir no escribir bacán chela o pisco cerveza de todas maneras dormir o apostar dormir ahora dormir tengo 42 años twitter, facebook o instagram twitter de todas maneras no haber una red social que me guste más que twitter así control y todo sí complete usted la frase el fútbol peruano es una ilusión constante la universidad me dio amigos y póker mi mayor miedo es que se muera alguien que quiera lo primero que hago al levantarme prender el teléfono saliendo de acá me voy a unas reuniones para el tema de la U venir a la banca ha sido muy pero muy divertido gracias hermano chau chau chau